en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patreon público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar o lee with gente que tal como estáis bienvenidos a todos a mi canal soy paquejo estos no se da y me vamos a reaccionar al capítulo número 8 de mucho que ten segunda parte nos hemos usado el portal hemos estado a punto de chingarnos a la abuela de la otra y hemos llegado finalmente a la ciudad donde en teoría está paul su gente no sé supongo que el momento del opening se está acercando no vamos a ver les go en ganitas ganitas pues se va al remio de su a ha sido rápido te cuido ahora las preguntas vamos detalles vamos vamos no deberían ser muy agradables pero ok al final dos salió ahí está ah 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 Gracias. Vale. Yo creo que sí. Yo creo que si está hecho polvo... Pero está borracho. Hombre, no creo que le vaya a pegar. Hombre. Vale, está borracho. O de resaca, por lo menos. Vale, o de primido a muerte. Gracias. 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 los ánimos un poquito bajos esa noticia debería alejarle un poco va a ser tu abuelito una noticia buena al menos perdón madre mía qué tensión le ha visto los ojos que no hay ningún tipo de mentira al final al final le vas a cagar paul cállate dámelo todo justo iba a preguntar eso seis años en un laberinto bueno, vamos a ver el opening me presenta algunas respuestas mis preguntas básicas iban a ser comida bebida monstruos porque está viva pero está en el laberinto y está en una especie de como de hielo como congelada también te digo la teletransportación ¿qué está pasando? o sea, quiero decir parece como un muy mala leche ¿no? que se haya teletransportado o sea se haya teletransportado en un sitio donde la congela la han congelado de allí o sea raro ¿no? es que claro y justo en un laberinto curioso hola hola joder claro y está congelada o sea es igual de joven que hace seis años ¿no? Paul sí ha envejecido pero ella no oh se va a encontrar con Rossi ahora perdón disculpa ¿me he vuelto loco? ¿ese señor le ha mirado el culete a Rudeus? no me jodas en el opening sale no me podéis engañar ¿eh? no 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 otro puto traslado me cago en mi puta nación vale está en el laberinto está en el laberinto entonces ¿no? está viva ¿vale? por eso los opening joden estos momentos si le vas a dar este empaque a este momento tío no nos enseñes a Rossi en el opening que en la pelea no se vea no esos pequeños detalles que luego de esa pelea si aparezca si aparezca a Rossi en el opening es que me cago en la puta tío a ver me seguiría sin creer que ha muerto ¿vale? aunque no lo hubiera visto en el opening pero me dejaría con la duda tío claro allí sí es como más realista ¿no? ¿pero sabes que no le va a faltar? a Rossi no le va a faltar agua ¿no? la puede crear no me jodas ¿ah? va a decir que es falso o algo así es así ah pues no pero bueno hombre Rudeus es un potente añadido ¿no? al Rupo imagino eso no me parece clever el ordenador me pidió me pidió un sueldo la hija de puta es una bonita imagen sí es que si a Silphi la transportaron prácticamente a la altura de un avión y a la madre de Rudeus en un laberinto ultra complicado es que no parece tres transportes al azar ¿no? es raro de pelotas a Rudeus en el territorio demoníaco dando por hecho que quizás moriría allí porque es un sitio súper hostil a Silphi también ¿quién pensaría que iba a sobrevivir? qué raro tío por favor Paul para estamos hablando de salvar de salvar a su madre ¿sabes lo que te quiero decir? no es una desconocida hombre la casa tiene espacio para todo el mundo y tan obvias me da la nostalgia de la primera temporada ¿eh? todo esto un guarrilas un guarrilas un guarrilas vale estuvo feo pero un honor si ha aguantado todo ese tiempo sin volver a ¿no? sin volver a haber sido infiel a y hacerlo con ella ¿no? creo que se suele decir si la has hecho una vez seguro que la la otra vez pero bueno existe la redención a veces nos vamos ya ¿no? hostia que bueno un zapato con una marca muy clara ¿eh? para que pienses ahí vale Paul está claramente animado ¿no? Gracias. Ahora empieza a salir la mierda. Jajaja. Gracias. Gracias. Buena toma esta, eh. Bastante buena toma aquí de la amiga, eh. Ah, van pasando en niveles así. Se va a concentrar, ¿no? Bueno, más optimista, ¿no? No es plan de ir, ¿no? Minando la moral mientras está la mamorra. Ah, se acaba el capítulo y nos va a dejar con todas las ganas. Aquí, está ahí. Hola. Era broma. ¿La van contra la Zik? Gracias. 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 No deja de aparecer, ¿no? ¡Termendo Pedrolo! Se viene, Rudeus. Oh, no. Hubo una fuga. Se viene, encuentro. Me parece que alguien se ha enamorado de alguien. Sospecho. Claro, no lo veía desde que era un niño, ¿no? No lo ve todo hecho un tiarrón y lo ha salvado en el último momento. Pero está ya cazado, baby. Bueno, pues tenemos a Rossi en el equipo. Ahora sí. Ahora sí estamos todos los del opening. Capítulo 8. Claro, ¿en qué capítulo nos darán en ese momento? Imagino que va a haber como un capítulo más de así, como de pelea del laberinto. Y el rescate será en el 10, quizás. Porque luego quedarían otros dos episodios. En el opening parece como lo gordo de esta temporada va a ser eso, ¿no? Cuando la salva y tal. Luego a lo mejor vienen como capítulos más de transición y tal. No sé. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Pórtense muy mal. ¡Ay, Dios mío!